bueno mi gente muy buenas tardes lo que están ustedes pudiendo apreciar son los pajaritos del lugar que son muy domésticos se los llama los gorriones así que ahí están como ustedes lo pueden ver están comiendo en el patio de mi casa vieron están comiendo pastito su colorcito de su plomaje son medio pardos así que son un hermoso ejemplar de pajarito son mansitos como ustedes lo pueden ver ahí se están arrimando y Gracias por ver el video.